Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. Totalmente lleno, así estuvo el centro turístico de Granada. Buenas noticias, las vacaciones de Semana Santa estuvieron prendidas. Un total de 72.385 personas visitaron durante la Semana Santa los puertos turísticos en los litorales del Atlántico Pacífico y los dos lagos de agua dulce que tiene Nicaragua. Aquí estamos y miren, 3.800.522 personas se movilizaron esta Semana Santa. De plano, es como si no estuviéramos en medio de una pandemia mortal, con más de 135 millones de casos de COVID-19 y cerca de 3 millones de muertes alrededor del mundo. En Nicaragua se reportan decenas de contagios y al menos 9.000 muertes. Pero claro, el MinSA solo reconoce 179 fallecidos. La estrategia del gobierno ha sido minimizar el impacto del COVID-19, ocultando y tergiversando información para crear el espejismo de que Nicaragua es mágicamente inmune a los peores embates de la enfermedad, por obra y gracia de los dictadores. Pero los números no mienten y el mundo está pendiente. Según un estudio publicado por el Financial Times de Inglaterra, Nicaragua es el tercer país del mundo con mayor mortalidad atribuible al COVID-19. El subregistro de los números oficiales del MinSA está calculado en un 90%. Los dictadores saben cuáles son los números reales y, aun sabiéndolos, promueven actividades de contagio masivo y despliegan la campaña de vacunación a paso lento. En casi todos los países del mundo, el personal médico fue uno de los primeros grupos en ser vacunados, pero no en Nicaragua. Según el Observatorio Ciudadano, 888 trabajadores de la salud se han enfermado de COVID-19 y contabilizan 119 fallecimientos sospechosos. ¿Saben? Quizá en vez de mandar a la gente de vacaciones por 10 días, hubiera sido mejor organizar una jornada de vacunación rápida y transparente. Pero supongo que no hay nadie que les pudiera haber dicho que eso era prioritario, ¿verdad? Nosotros deberíamos poner 11.500 vacunas diarias, diarias. Cada día que pasa son más muertes que pudieron haber sido evitadas. Vaya, parece que sí tenemos expertos, pero la dictadura no los escucha. Y solo ven la campaña de vacunación como una nueva oportunidad para hacer propaganda en año electoral. Muy agradecida porque a pesar de que nosotros somos pobres, los toman en cuenta, porque comprarla nunca hubiéramos podido comprarla. Y gracias a la presidenta Rosario Murillo, ¿verdad? Que ella mira por el pobre. Las personas nos han expresado de que esta voluntad del comandante Daniel, el agradecimiento por la gestión de haber traído las vacunas y de ser ellos los grupos prioritarios, porque eso les da a ellos mayor esperanza de vida. Porque en Nicaragua es necesario aclarar lo más obvio. En todos los países del mundo, la vacuna es completamente gratuita. Tengan gobiernos de izquierda o de derecha. Ningún presidente está pagando de su propia bolsa el costo de la vacuna. Rico y pobres tienen derecho a ser vacunados sin pagar un solo centavo. Pero claro, en el mundo al revés de los Ortega Murillo, la vacuna no es un derecho, sino una dádiva, que deben agradecer a la dictadura. Por eso los troles del oficialismo comparten en son de burla fotografías de personajes de la oposición recibiendo su vacuna. ¿Ven por qué tenemos que aclarar cosas tan obvias? La vacuna del COVID-19 es un derecho universal, que no depende de la voluntad de ningún gobernante, mucho menos de ningún dictador. Así que si quieren darle las gracias a alguien, denle las gracias a Dios, a los científicos, a la cantante Dolly Parton, que donó un millón de dólares para investigación, a las Naciones Unidas por el Mecanismo COVAX, a la persona que le pone la vacuna, y no al comandante y la compañera. Porque si en algo han contribuido ellos, es en convertir el servilismo en el nuevo deporte nacional. Dolly, ¿nos ayuda a buscar una vacuna contra eso? El ex embajador de Nicaragua en el Vaticano, Francisco Bautista Lara, declaró en una entrevista confidencial que solo pasó cinco meses en el cargo porque Yo fui nombrado para una misión concreta en el Vaticano, la cual ya fue cumplida con creces. Pero si la misión la cumplió desde el primer día, cuando le entregó al Papa Francisco una imagen de la Virgen del Micrófono. Digo, una imagen de la Concepción de María sospechosamente vestida como la compañera Rosario. En realidad, desconocemos cuál fue la misión de la reencarnación del agente XZ, pero por lo menos lo mantuvo alejado de su carrera literaria. Menos mal, porque la revolución ya llenó su cuota de malos escritores. De todas maneras, parece que va a seguir tratando. Y ya encontró su voz de escritor, imitando a la vice dictadora. En una columna publicada en el 19 digital, por supuesto, comparte perlas como esta. Abril fue pasión, traición, sacrificio y esperanza. Y desde la fortaleza y la dignidad de los hijos de Sandino, nos llevó a Julio Victorioso para continuar. Solo le faltan las mayúsculas innecesarias. La compañera estaría orgullosa. Quizás por eso, el nombre de Bautista Lara se baraja entre los posibles nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral. Recordamos convocar a una sesión para presentar la resolución de convocatoria para la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de magistrados o magistradas del Consejo Supremo Electoral. ¡Ey! Cambiar a los magistrados es una de las condiciones para tener elecciones transparentes. ¿Será que la dictadura está entrando en razón? No, no están cediendo en nada. Solo la pareja dictatorial, a través de sus cómplices en la Asamblea Nacional, pueden proponer nombres. Esto ya está cocinado. Y por eso, tenemos unas imágenes exclusivas de los futuros magistrados del Consejo Supremo Electoral avanzando hacia la Asamblea Nacional. No, esos no son los futuros magistrados. Son momias de verdad. En realidad, yo no estoy impresionado. En Nicaragua también tenemos desfiles de momias, cada vez que se acercan las elecciones. El Carmen también celebra desfiles de momias todos los días, cuando el comandante camina de su cama al baño y del baño a la tele. De ahí no se mueve. Después de perder ante el gallito Estrada, Román González está explorando nuevas oportunidades profesionales. ¿Y ahora quiere ser promotor de espectáculos? Román Chocolatito González te invita al concierto de agradecimiento con Dani Berríos. El pugilista apologista nunca dice que están agradeciendo, pero a juzgar por los monólogos de su vicedictadora favorita, se trata de celebrar el aniversario de la sangrienta represión que aplicaron a la rebelión de abril. Recuerden, más de 300 ciudadanos fueron asesinados en flagrante ejercicio de terrorismo de Estado. Estoy seguro que el cantante Dani Berríos no sabía eso a la hora de acceder a ese concierto. Y después de unos cuantos días, dijo esto. A todos mis hermanos nicaragüenses, les comunico que he cancelado mi participación en el concierto con Chocolatito que se llevará a cabo el 17 de abril. Dios bendiga a Nicaragua. Los amo. ¿Y de ahí? ¿Y ahora? Pues, la función tiene que continuar. Tienen seis días para convertir a Gustavo Leitón en cantante cristiano. Buena suerte con eso. Buenas noches. Buenas noches.